Estación Tripo La localidad de Saldán, ubicada en el inicio de las Sierras Chicas de Córdoba, convocó a unas 15.000 personas que disfrutaron de un día patrio en torno a su plaza central. Es que se trata de la capital provincial del Locro y como ya es tradición, cada 25 de mayo realiza una competencia al mejor locro preparado en el día y en el lugar que lleva por nombre Pancho Barón en homenaje a un destacado vecino. Además, hubo puestos de empanadas, tortas, pastelitos, todo adornado con los colores patrios y el calor humano que le hizo frente al día destemplado de este otoño cordobés. Participaron 36 entidades sin fines de lucro con una votación a ciegas de un jurado que integramos. El primer premio fue para la escuela de Dogebol Saldán, que invertirá lo recaudado con la venta del ocro en un viaje para participar de un mundial de esa disciplina deportiva amateur. ¡Gracias! ¡Gracias!